Un voraz incendio de tres alarmas en Brooklyn ha destruido una cantidad desconocida de evidencia de ADN vinculada con delitos antiguos. Comenzó a las 10 y 40 de la mañana y se convirtió en un incendio de tres alarmas en menos de media hora. Tejó a ocho heridos, tres bomberos, tres paramédicos y dos civiles. En otras noticias, puedes creer esto, la Gran Manzana fue calificada la ciudad más Grinchiest o que no le gusta la Navidad en los Estados Unidos. Según Finance Buzz, se nota que los neoyorquinos no sienten el espíritu navideño porque la ciudad tiene la tasa más baja de tiendas de decoración navideñas, lotes de árboles de Navidad, tiendas de regalos y bancos de alimentos. Ahora una nota más positiva. Mimi, una gata de Long Island que ha estado desaparecida desde hace 10 años, fue rescatada sana y salva la semana pasada. Gracias al chip que tenía, se pudo encontrar sus dueños, quien ahora están viviendo en España. Mimi se reunirá con ellos y pasará el resto de sus días con su familia. Eso es el minuto, nos vemos aquí mismo mañana a la misma hora.